Pero primero... Música Música No sabes cuánto te he querido Cómo me diga que fuiste mía Y sin embargo me apretas Que me dejes que me vayas Que te volván, que te volví Ya de mis ojos no andan Para que corajos de felicidad Que te volví y techo de cabrán Sin un amigo destrozado Más bien tu corazón Música 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 Música